3,2,1 ¡Vámonos! ¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí de nuevo a eSports Double Jersey Y volvemos a los retos contrarreloj Y esta vez, volvemos a Monte Carlo en verano Algo que me gusta mucho de este juego Es que puedes escoger diferentes Climatologías en cada cosa, es decir En cada evento puedes poner verano, invierno Otoño o primavera y así las condiciones cambian Por ejemplo, correr en verano en Monte Carlo Es que no hay nieve, así que nada vamos a meterle caña Y a probarlo, con este, sí Oliver Solberg, let's go Lo último que hicimos, uno de estos retos Con el Citroën C3 Rally 2 y costó bastante Fue bastante difícil, creo recordar Y Les Borels Monte Carlo con Escudo a Fabián Rally 2, con el nuevo, la evolución Creo que es, ¿no? Este, ostras, un momento Que no he comprobado si el freno de manos funciona Un segundito, un segundito, un segundito, perdona, 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 perdona Si no lo enchufo, evidentemente no va a funcionar Ahí va, si no lo enchufo Hace calor, estamos en verano y es verano también en Monte Carlo Así que vamos a darle gaña a todo lo que Del coche, pongo el guante Aunque hace calorazo Increíble Y a gas ¡Vale, va! Concentraciones, flara Tres, dos, uno ¡Vámonos! Es el mismo tramo que la última vez, me parece, ¿eh? Bueno, así lo haremos Más fácil, con un coche diferente y este Ah, no escorre un poco más que el Citroën C3 Rally 2, ¿eh? Está ganando un poco Terreno No, sí, sí, este coche va mucho mejor que el Citroën No, le tengo un poco, le tengo un poco aprecio al Citroën, la verdad No me gusta mucho Hay mucha gente que le encanta Pero a mi No me gusta nada Pero nada, es un coche que... El Skoda Me gusta un poco más Pero tampoco que sea mi favorito 100% Es como muy típico, ¿no? Va muy bien, eso sí Dicen que va genial Uh, tengo un poco para atrás, ¿no? ¡Tira, tira, tira! ¡Por Dios! ¡Mate a un monster! ¡Tira! Bajo la horquilla Es que no sé si hacerlas trazando o derrapando las horquillas en estas Parece que hemos ganado tiempo trazando correctamente Aunque no me gusta, prefiero derraparlas Wow, el fantasma molesta, ¿eh? 50 Derecha 6 con la 7 Mediana 180 ¡Que viene! ¡Canta las notas! izquierda 6 Hacia derecha 3 Muy larga Noventa, izquierda 5 Mediana 140 Vale, vale, ahí Un poco de understeering Pero bueno Hemos superado ya al fantasma, ahora mismo Algo es algo Otro con el Monte Carlo y secos son muy rápidos Pero muy rápidos Vale, flat Y larga se cierra Levanta 30 Porquilla izquierda Cojo la horquilla A frenar Le hacemos... Uh, está... Me ha venido bien un toque de perro lado, pero no da igual Está muy cerca al fantasma realmente Está... ¡Está aquí mismo! 60 A derecha levanta 110 Un poco de putra que ha dado ¡Vamos! Me gusta más la tierra, la verdad, ¿eh? En este juego, al menos, me encanta la tierra Porque en la falta me da sensación como que falta potencia al coche Me queda un poco ahí muerto, ¿eh? Vamos No Vale, ahí le ha cagado Ha sido culo a mierda Claro, es que... No me es el tramo de memoria 6 de flash Tira, 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 tira Tira, 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 tira Me ha ganado mucho perrero, ¿eh? Vale, que me ha... ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Me cago en la mar, tío! Me ha así bajado el volumen Y con estos guantes... Vale, wow, no lo... Ahora sí que no lo pillo, ¿eh? Tengo un embrague totalmente manual Entonces, sí Calo el coche, el coche se cala ¡Bueno, está cerca! Uff, no, no... Esto es un par de segundos, ¿eh? ¿Lo puedo pillar o qué? No lo sé, no lo veo nada Bueno... Está lejos, tío, ¿eh? A ver, no hay que rendirse jamás hasta que... Ya no hay más Vamos a ver si podemos Lo veo... Lo veo muy bien He puesto la marcha más, demasiada Me gustan estos retos porque, además, los intento hacer en la primera Es decir, aquí no hay cortes Vamos Está cerca, está cerca, está cerca ¡Tira! No hay nitro, tío, en este juego Ja, ja, ya sé que no Voy a hacer demasiado Un segundo ¡Tira! Estoy pisando el acelerador al máximo, ¿eh? Derecha 2 tarde Hacia derecha 6 Hacia izquierda 5 tarde 60 ¡No! Me cago en un mismo horror que él ¡No! He vuelto a hacer lo mismo ¡Purro, tío! ¡Ya lo tenía! ¡Ya lo tenía! Realmente son retos que me manda gente Ahora sí que está Vale, 5 segundos de penalación ya es demasiado Vamos a reiniciar ¡Lo hacemos, eh! Esta es la nuestra 4, 3, 2, 1 ¡Vámonos! Ah, perdón, 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 perdón ¡Fallo del directo! ¿Sabía de qué pasaría eso? Y es que no tenía... O sea, digo, ¿está girando el momento o no lo está? 3, 2, 1 1 ¡Vamos! Cortar ¿Sabéis? No me gusta mucho este de los cacharros rojos estos Está bien para que sea más fair, digamos que en... A ver, ¿qué son los cacharros rojos? En los interés de las curvas hay unos palos rojos que son para que no recortes demasiado A ver En la vida real también se pone en el mundial Pero... Y que en los cacharros rojos no lo pone Pone a veces alguna cosa para que no lo recortes Pero es tu problema si quieres recortar Vale, bueno, me ha pillado un poco más por delante Pero no pasa nada, ahora lo pillamos No os preocupéis ¡Calma! Esta ruquilla es chunga, eh Salimos mejor Fondo, venga, la tenemos Nos pegamos a él Y nos enganchamos Fondo gas, interior izquierda 6 Ojo derecha 6 con rasante ¡Que más, que más, que más, que más viene! Izquierda 6 y ojo derecha 3 Ah, espera un pelín temprano, pero bueno, te quiero asegurar La verdad es que A veces Hay que saber jugártela en el momento que toca Tampoco falta ir como un loco con rato Vamos El tema de las estaciones en este juego me gusta mucho, sinceramente Está guay poder jugar en verano a Montecarlo Que ese tramo sería helado y tal A partir de aquí empieza la nieve o no sé qué, empieza más arriba Pero, está guay que sea solo seco, mola mucho, me parece muy guay Que más pilla la curva del delante, ¿no? Venga, dale gas, cuarta Lo pillamos Tierra 4, quizás lo estoy pasando de velocidad Ha sido un poco risky ese movimiento, ¿eh? Ojo del interior Ojo del P3, por lo tanto por aquí, ¿eh? Se puede hacer más rápido, tío Cago en la mar Ojo del puente, ¿eh? Me cago en el... Cago en... Culpa mía, ¿eh? O sea, eso ha sido de no confiar en mí mismo Vamos Tira, 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 tira Se han girado por ahí Venga, chao Adiós, o sea, antes lo mismo podía hacer, ¿eh? Vale, venga, venga Gas, gas, gas Izquierda 4, ojo a la arquilla derecha Me gusta que las diferenciales fueron un poco más Realistas O sea, al soltar la embrea el coche tendría que salir mucho más fuerte Con la izquierda 2 Que no la limos ahora, eh Ahora estamos haciendo bastante bien, así que vamos a mantenernos Izquierda 6 Qué calor tú Ahora que es verdad, ¿no? Con la izquierda 1 Hay notas que a veces pienso que las podrían modificar Esto para mí es de la izquierda 2 Le había una izquierda 4 o 3 Que parecía una 5 Estamos justos, eh, 4 segundos tenemos que hacer Corte de derecha 2 Aquí ya tengo el vídeo de antes, ¿sabes? ¡Vamos! Aquí se he perdido tiempo, eh Tengo que confiar un poco más en el coche Por la arquilla derecha Aquí va, izquierda 3 ¿Vale? Está seguido bien, eh Ahí hemos ido bien Derecha levanta Levanta Izquierda 6 Derecha 4 Vale, bien, bien ahí Vamos bien, vamos bien Hemos tiempo Tampoco hace falta fliparse, eh Tampoco pasear más Vale, ojo a la derecha 2 Para izquierda 1 Ojo a la escuadra Recordamos un pelín Y fondo Lo tenemos Ya está, está ya hecho No ha sido muy épico Pero lo hemos conseguido Uh, que calorazo Por Dios Pues nada, chicos Si os gustan estos retos Dejad un buen like Suscribid y... ¡Está guay! Me encanta esto de Luis Bobo No voy a hacer Nada, nos vemos en un próximo video ¡Paracho y bechos! ¡Gracias!